El miércoles celebramos el Pesach, que es una de las fiestas más importantes dentro del calendario judío. En ella conmemoramos el fin de la esclavitud y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Particularidades que tenga esta Pascua es que durante los ocho días tomamos un panácimo, unas tortas, ya que el pueblo de Israel cuando tuvo que salir de Egipto el pan no pudo fermentar y ese es el motivo por el que tomamos el panácimo. Además, durante las dos primeras noches nos reunimos en familia y leemos la Gadaque, la historia de la salida de Egipto por el pueblo de Israel. Este año, debido a la grave crisis sanitaria, el COVID-19, pues no vamos a poder ir a la sinagoga a rezar y no vamos a poder reunirnos en familia. Cada cual tendrá que celebrarlo en su casa con las personas con las que viven. No vamos a poder estar en familia, por lo tanto va a ser una fiesta rara y triste. Pero bueno, asimismo quiero lanzar un mensaje a la comunidad judía de Ceuta y hacerlo extensivo a todas las comunidades y a toda la ciudadanía ceutí para desearle también un Hacksamea, que son felices fiestas.